La selección Colombia disputará unos cuartos de final del Mundial Sub-20 después de 8 años cuando llegó a esta instancia en el Mundial del año 2011 desarrollado en Colombia, luego de igualar 1-1 ante Nueva Zelanda en el tiempo reglamentario y de superarlo 5-4 en la definición desde los puntos penal. El elenco colombiano consiguió el tiquete a la instancia de cuartos de final del Mundial Sub-20 que se disputa este año en Polonia. Allí deberá enfrentar a Ucrania, quien llegó después de dejar el camino a Panamá tras golearlos a los canaleros 4 goles por 1. La última vez que Colombia alcanzó esta instancia fue en el año 2011 cuando el Mundial Sub-20 de Colombia el equipo colombiano superó la octava de final a Costa Rica 3 goles por 2 avanzando a los cuartos de final donde caería 1-3 ante México. Por otro lado, la selección colombiana de fútbol de mayores se dio un paseo este lunes en el Estadio Campín de Bogotá al golear 3 goles a 0 a la selección de Panamá. En juego amistoso de preparación para la Copa América de Brasil y como despedida de la tricolor del país antes de viajar a afrontar el certamen continental. Con goles de Will Antecillo, Luis Fernando Muriel y Falcao García, el equipo nacional superó con autoridad a un débil equipo panameño que no mostró ninguna idea de buen fútbol para generar acciones peligros sobre el arco del antioqueño David Ospina.